¿Cuántos? 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 ¿Con esta es la 8 o la 9? 9 ¿Puedes comenzar a la 9? Si Pues faltan 3, ¿no? Si Pues faltan 3, ¿no? ¿Ya con esta 12 y última? La otra es la 12 y luego la última Otra más y la 12 ¿La otra es la 12 y luego la 11 y luego la 11 Gracias por ver el video. 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 Gracias.